Hola chicos, yo soy Víctor Skerchil, tu técnico favorito y el día de hoy les tengo una mega sorpresa. Tenemos a tres invitados de lujo que les vamos a cambiar el look para que nos acompañen a la EBS del 2019. Como siempre agradeciendo a que nos preste las instalaciones Pivot Point Ciudad de México. Si quieren saber quiénes son ellos, síganme para que los conozcan. Hola, yo soy Kenny Miranda, soy creador de contenido para redes sociales y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Kenny Miranda o el Kenny-bajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha o Skadi Sam, en todas las redes me puedes encontrar como Skadi Sam. Soy creadora de contenido, hago streams en Facebook y el día de hoy vengo a hacerme un cambio de color. Hola, yo soy Coral Echeverría, soy estandopera, actriz y estamos aquí reunidos todos justo para el cambio de look. Así que gracias Cool por la oportunidad y a darle a ver qué tal sale. Chicos, pues ya estamos listos aquí con Coral Sam y Kenny para sus cambios de look, pero evidentemente para esto necesito un super mega equipo. ¿Quieren saber quiénes son? Vénganse para acá. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Noel Vichis y les tenemos muchas sorpresas. Y para el cambio de look de Kenny tenemos a la chica más guapa del equipo que nos haga el favor de pasar. Hola, hola, yo soy Ale García y soy tu artista del color. Vamos a ver qué nos espera hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estoy aquí con mi modelo Sam y voy a hacer una extracción sobre esta cabellera. Trabajando de colorante de Cool con oxidante de 20 volúmenes. Esperamos ver los resultados. Chicos, con Coral vamos a hacer una decoloración. Vamos a subir el efecto que tiene sin llegar al crecimiento, pero lo más importante, necesitamos proteger estas puntas de... ¿cómo dijiste que era? De gata. A ver, esas puntas las necesitamos proteger y vamos a utilizar nuestro tratamiento reconstructor. Lo aplicamos en todo el cabello y podemos proceder a decolorar sin que haya ninguna. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es SkySam, estoy muy contenta con lo que hicieron con mi cabello. La verdad es que no pensé que pudieran sacar el rojo. Muchas gracias, amigos del curto. Pues yo, la verdad, me siento hermoso, me siento guapo, azul. De hecho este color de azul es uno que quería tener desde hace mucho mucho tiempo Y mis puntas ya no están como de muñeca usada Muchas gracias a mis amigos de Cool Latinoamérica Amigos muchas gracias por este cambio de look a mis amigos de Cool Miren nada más ya no soy esa muñeca de tianguis No 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 ya soy un bonito unicornio Miren que pelazo me dejaron mis amigos de Cool Si quieren saber cómo llegué aquí a esta silla y de quién soy sobre todo también Ya me pueden encontrar como Coral Echeverría en cualquier red social Coral Echeverría o Echeverría Coral Y pues nada Katy Perry agárrate Agárrate y ya llegó tu competencia Miren nada más Chicos yo soy Ale García tu artista del color Fue un gusto haber trabajado con Kenny Espero verlos muy pronto Mi nombre es Noel Vichis tu técnico más cool Y fue un placer estar con Sammy trabajando su cabello Y yo soy tu técnico favorito Víctor Skerchili Y me super encantó estar con esta niña que se llama Coral Y con todos ustedes No se te olvide síguenos como Cool Latinoamérica Nos vemos pronto Bye Chau 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 Chau